La que en peligro vamos a pedir Es un grito para el palito que niña tiene Dale viola, dale viola Es la frase que con el padre se grita sola Capurro, barrio de linga, te llevo siempre en el corazón Unidos en gran familia, junquito a felibrado campeón Dale viola, vamos viola Es un grito para el palito que niña tiene Dale viola, vamos viola Es la frase que con el padre se grita sola Feliz nombre de leyenda que te quiero desde niño Te acompaña mi cariño en tus bravías contiendas Dale viola, vamos viola Es la frase que con el padre se grita sola Capurro, barrio de linga, te llevo siempre en el corazón Unidos en gran familia, junquito a felibrado campeón Dale viola, vamos felibrado Es el grito para el palito que niña tiene Dale viola, vamos viola Es la frase que con el padre se grita sola Es la frase que con el padre se grita sola Es la frase que con el padre se grita sola ¡Bravo!